Acá estamos nosotros en la Isla Piedad, en la Isla Piedad se origina acá la final del campeonato entre la Unión Manavita y el Rocafuerte, la Unión Manavita y el Rocafuerte 0 a 0 han quedado finalmente se van al lanzamiento del punto penal, desde el penal se definirá quien es el campeón va a ser el primer lanzamiento, la gente del equipo de la Unión Manavita va a cobrar el lanzamiento del penal acá hay mucha gente, mucha gente acá en la Isla Piedad, mucha gente, mucha gente en la Isla Piedad aquí como podemos observar, precisamente se va a hacer el lanzamiento del primer penal lo va a cobrar, ¿sabe cómo se llama ese número 10? ese es Jofre Pita Jofre Pita Jofre Pita Jofre es el que va a cobrar el lanzamiento del penal aquí estamos, se va a hacer, el árbitro está haciendo, está dando las indicaciones a los arqueros a los arqueros, el árbitro aquí, se hacen las indicaciones y se va a cobrar el lanzamiento del penal la definición del campeonato, definición del campeonato aquí en la Isla Piedad qué gusto encontrarlo por acá con mucha gente, mucha gente que alguna vez también estuvimos en esta cancha la polverita, sí señores, el número 10 el número 10 es el que va a cobrar, por acá el árbitro se toma su tiempo da las indicaciones respectivas para cobrar el primer penal es el árbitro el que va a tomarse, va a llevarse el pito a la boca para poder dar pues la orden para que se cobre el lanzamiento del primer penal acá, en la cancha de la Isla Piedad en la Isla Piedad, emocionante ver por acá mucha gente, mucha gente aquí, ahí está el árbitro ahí está el árbitro, se va a hacer el cobro del primer penal acá, se cobre el primer penal y gol adentro de la pelota gol de la Unión Maravita, gol de la Unión Maravita, 1 a 0 se definirá el campeonato acá, se va a definir el campeonato por lanzamiento del penal lanzamiento de penales, a los tiempos por acá nos encontramos en esta cancha donde alguna vez también, con la juventud, pisamos esta cancha también, que grato encontrarnos decía, con muchos amigos, muchos amigos aquí en esta cancha por acá va un conocido nuestro también, un conocido nuestro, alguna vez también jugó en el club Mami Moña también ¿Cómo se llama de ahí? No me acuerdo Apellido Apellido Listo, ahí va a ser el lanzamiento, ahora por parte del equipo Gavica, alguna vez jugó en el club Mami Moña, se va a hacer el lanzamiento por acá estamos en la piedad, el árbitro mira que todo se encuentre bien y es Gavica el que va a hacer el lanzamiento del penal por acá, se juega por otro, lo tira, ya pelota se toma el penal, empieza la pelota, fuera sí, falla el penal, falla el penal Gavica sí, falla el penal Gavica por acá resignación por acá, con Gavica así son las cosas, así son las cosas le pega bien a la pelota, pero ahí estuvo el vertical, el vertical para decirle que no ahora va la baraja, la baraja la baraja, José Cortés dice, José Cortés el nombre de la baraja sí, ahí se saluda, José Cortés ahí está José Cortés, va a ser el lanzamiento del penal José Cortés, José Cortés el popular la baraja, la baraja en la cancha de la Isla Pirá se juega la final el campeonato se cobra por parte de José Cortés la pelota adentro, gol gol de José Cortés el popular la baraja, 2 a 0 gana por acá la Unión Maravita 2 a 0 la Unión Maravita estamos transmitiendo en vivo y en directo la final de acá del campeonato entre Unión Maravita y Rocafuerte el campeonato barrial de la Isla Piedad sí, señor, aquí se lo juega aquí está el árbitro esperando a un nuevo integrante a un nuevo integrante del equipo de Rocafuerte este es el equipo de Rocafuerte que va a hacer el lanzamiento del punto desde el punto penal aquí estamos sí, señor, aquí se va a hacer el lanzamiento desde el punto penal por parte del jugador Rocafuerte Rocafuerte y jugo barrial aquí en la Isla Piedad lo toma y para y lo sacó el arquero lo salva el arquero salva el arquero 2 a 0 2 a 0 sigue ganando la Unión Maravita y como se perfila se perfila para el campeón la Unión Maravita se perfila para el campeón la Unión Maravita se perfila de campeón la Unión Maravita ayúdenme ayúdenme con el nombre de aquí Genaro Quiñones Genaro Quiñones es jugador de fútbol profesional también ahí va a estar Genaro Quiñones va a cobrar Genaro Quiñones del club Unión Maravita también jugó fútbol profesional ahora jugando fútbol barrial esta es la final del campeonato barrial estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cancha de la Isla Piedad va a comprar Genaro Genaro Cortés ahí va a tomar impulso ahí tira la pelota la salva el arquero salva el arquero que mal cobrado pero bueno así son las cosas así son las cosas tres dos a uno dos a uno el marcador dos a uno el marcador sí señor ahora vamos a hablar otro jugador del club Rocafuerte otro jugador del club Rocafuerte transmitimos desde la cancha de la Isla Piedad es el jugador número 6 del Rocafuerte por ahí se prepara el arquero está tomando su respectiva ubicación va a tomar su respectiva ubicación sí el arquero ya está da la orden el árbitro remata y salva el arquero salva el arquero salva el arquero salva el arquero señores sí sí señor salvó el arquero salvó el arquero y ahora le toca el turno a la gente de la Unión Maravita la gente de la Unión Maravita aquí estamos con la gente de la Unión Maravita en vivo y en directo transmitiendo desde acá desde la cancha de la Isla Piedad en la Isla Piedad qué grato por encontrarnos por acá con muchas personas con muchas personas qué grato encontrarnos acá va a hacerse el lanzamiento de un nuevo penal de un nuevo penal sí señor ahí va a rematar el número 8 remata la pelota adentro gol gol de la Unión Maravita gol de la Unión Maravita 3 a 1 sí 3 a 1 campeón la Unión Maravita campeón la Unión Maravita sí señor campeón la Unión Maravita campeón ahí está el festejo el festejo el festejo de la Unión Maravita ahí está el festejo de la Unión Maravita la gente de la Unión Maravita Unión Maravita con mucho tiempo sí ahí estamos ahí estamos sí de mucho tiempo de la Unión Maravita campeón la Unión Maravita Sí, señores, ahí estamos Campeón, campeón Campeón por acá, la gente A ver si A ver si conversamos Por aquí estamos en directo, la página de Noticias al Instante Felicitaciones a los tiempos, yo también por acá Desde que lo vi, yo dije Este arquero va a coger algunos penas, y ahí estuvo Gracias, gracias a Dios Una vez más, rectificante El logro de construimos En el campeonato nacional En la selección de Esmeralda Ahora acá rectificando, compañero Pinza, compañero Chibolo Lo que venimos haciendo en grupo Aquí con compañero Luis también Gracias ¿Cómo es su nombre? Guido, Guido Urbano ¿Usted ha jugado fútbol profesional? Aquí en la provincia, sí Pero algo le queda Gracias al propio Oresten Mejía Él fue el que me enseñó Hoy te apodo dos, tres penales Dos, uno se lo comieron Campeón de la Unión Maravita, ¿no? Muchas gracias Gracias a ti hermano La gente de la Unión Maravita La gente de la Unión Maravita por acá La gente de la Unión Maravita Sí señor Algunos conocidos por acá Algunos conocidos por acá El club de la Unión Maravita Es un gustazo estar por acá Sí, la gente de acá de la Unión Maravita A ver, venga por acá Sí Estamos en vivo y en directo En la página de Noticias al instante Gracias ¿Cómo es su nombre? Henry Bedoya Sí, señor Bedoya Satisfacción de haber conseguido el triunfo Sí, gracias a Dios Se logró el triunfo en los penales Porque fue un partido muy reñido Tuvo mayor distancia No hubo diferencia Ya la Unión Maravita como siempre Ha mostrado mucho poder Algunos triunfos ya lleva Algunos trofeos lleva la Unión Maravita Sí, sí Yo primer año que participo con ellos como juvenil Ya, pero sabe que tiene muchos torneos La Unión Maravita aquí Claro, sí, sí Es reconocido ahorita Que los muchachos han venido a jugar El campeonato de Río Bamba Vinieron a ser campeones de allá De la selección de Emeraldas Y bueno, le agradezco a la prensa Por estar ahí Por esta motivación Y le agradezco a ustedes Muy bien, muy bien Gracias, listo La Unión Maravita es el equipo que ganó Por acá está un conocido nuestro Luis Tenorio Lo vimos antes Y ahora también lo vemos Algo le queda a Luis, ¿no? Sí, algo le queda Muchísimo Felicitaciones Gracias a Dios Me mantengo Igual que muchos de los chicos que están acá Paso jugando campeonatos Con muchos colegas de otro lado Siempre me invitan a jugar campeonatos de otro lado Pero vine acá Me dieron la posibilidad de participar en este torneo Como un grupo de amigos Y tratamos siempre de divertirnos a pesar de la edad Sí, todavía demuestra que jugó fútbol Y quien sabe, sabe Dios Así es Pero hay que darle gracias a Dios Por ese don que me dio en algún momento Y es lo que me gusta hacer Aparte de mi profesión Así Luis, esta cancha histórica para Emeralda ¿No? Pero aquí han pasado mucha gente de fútbol Sí, yo creo que Primero Las autoridades tienen que hacer algo por estas canchas Porque la ciudadanía ha tratado en lo posible de mantener esta cancha Igual con la alcaldesa y todo Pero yo creo que aquí se puede hacer un bonito escenario Mirar cuántas personas están el día hoy acá Cuánta gente ha venido a ver este torneo Y de verdad Yo creo que hay muchos niños que sueñan con ser deportistas acá Y hay que darle esa posibilidad ¿Sabes que esta cancha no ha cambiado? Yo también estuve aquí cuando tenía mis 12, mis 13 años Porque también somos de acá, de La Ribera Y la conocemos bien Y la hemos pisado Por eso estamos aquí pisando firme Pero da mucha pena verla aquí 50 años, 40 años han pasado y sigue lo mismo Sí, tienes razón Yo con mi familia, con mi padre José Tenorio Con la gente de Norio Ahorita en La Ribera estamos tratando de hacer un proyecto Donde tenemos una cancha nuestra Que es aquí en Guapí Y yo creo que hay que hacer algo por los tipos Y vamos a luchar por eso Ok, muchas gracias Ok, gracias Luis Tenorio, un conocido nuestro Hombre de fútbol Mucho fútbol acá En la cancha de la Isla Piedad Nosotros transmitiendo por acá En vivo y en directo Lo que ha significado la culminación de este campeonato Aquí en la cancha En esta cancha, la polverita aquí En la cancha de De la Isla Piedad Muy conocida Mucha gente ha transitado por aquí Ha pasado por aquí Por este escenario deportivo Por este escenario Este escenario ha visto pasar a muchos futbolistas Incluso profesionales Sí, ahora viene Ahora seguramente se va a realizar la prevención Pero Unión Malavita Ha quedado campeón Luego del lanzamiento De los penales O desde el punto penal Ha quedado campeón Qué alegría por acá La gente sigue viendo esto con mucha alegría Acá en Esmeraldas Por acá Por acá estamos acá En el sector de la isla De la isla Piedad Qué gusto saber Que usted nos está escuchando Que nos está viendo Por acá hay algunos Algunos conocidos nuestros Por acá Por acá se encuentra Por acá está Miguel Miguel Ruiz Por acá está Miguel Ruiz Miguel Miguel Ruiz Qué bueno que estés por acá Visitando acá esta cancha ¿No? Así es Fabricio Aquí como oficiante De este torneo Del sub 40 De los amigos Del fútbol Que ha organizado La cancha De la piedad Hoy vamos a proceder Justamente a la premiación De este torneo deportivo Felicitamos a la unión Panamita Que ha quedado campeón Y también al equipo Rocafuente Que ha quedado ese campeón Hoy en día estamos Con la activista Pero apoyando Estos torneos deportivos Es que bueno Apoyar la actividad deportiva ¿No? Así es Nosotros estamos aquí Y nos comprometemos Para la próxima Eh Por nada Que van a tener De este campeonato Dios mediante Dice que inician Otro en diciembre Vamos a oficiarle también Con todo Lo que tenga que ver Con la logística Créeme que El deporte Fabricio Y su nombre Brateño Es lo que mueve Mira Cientos Hablemos de miles De personas Aportadas aquí Y justamente Que vienen A darle Esa alegría No solo al sector Sino agitar A darle felicidad Las barras Y hoy Como tú te das cuenta Vienen niños Jóvenes Las esposas Todos vienen aquí Eh A vivir Lo que es el fútbol Hoy que vamos a hacer Proceder A proceder A la premiación De este torneo deportivo Ale También unas palabras A propósito De esta premiación De este campeonato Claro que sí Saludar a toda La policía medaleña Saludos Fabricio Que nos contamos Muy contentos Muy felices Y felicitar A este grupo De amigos Amigos del fútbol Organizadores oficiales De este campeonato Sub-40 Pues hoy El conjunto Vamos a hacer Del pueblo Miguel Ruiz Y hemos ocurrido El llamado Aportando con el Tornado de Arena Como colectivo Nueva Generación Y pues felicitar A los campeones Para la Unión Manavista Créanme que estos eventos Estos eventos Llanan de muchas Días Hay mucha Interesación A seguir Aportando el deporte Para seguir viviendo En comunidad En comunidad Aquí con la Policía medaleña Ahí nos encontramos En la cancha A las 4 de 16 de la edad Y llegando a la mañana Y tarde Muy alegre Y muy contentos Ok Muchas gracias Muchas gracias por acá Con el concejal Miguel Ruiz Y la gente De la Unión Manavista El club campeón Ya se va a realizar La respectiva Premiación Se va a realizar La respectiva Premiación Al equipo campeón Al igual que también Al resto De los Otros integrantes De los equipos Acá que han participado En este torneo En la Isla Piedad